El cubrimiento de grandes eventos deportivos es uno de los principales retos que tiene Telepacífico en estos 34 años, por eso será el único canal del occidente colombiano que llevará hasta sus hogares la Copa América Femenina 2022 entre el 8 y 30 de julio. Todo el suroccidente colombiano, toda la teleaudiencia de Telepacífico va a poder disfrutar la Copa América los partidos de la Selección Colombia a través de Telepacífico, a través de nuestra ventana, a través de www.telepacífico.com, a través de nuestra app Telepacífico que la pueden descargar en cualquier celular, a través del streaming que tenemos permanente, de la señal TET y de la señal abierta por supuesto. Esta transmisión especial demuestra que durante más de tres décadas tanto el equipo humano como tecnológico se ha reforzado para optimizar la calidad y variedad de los contenidos audiovisuales. Eso nos ha permitido tener otros alcances, vender producciones hacia afuera, tener contratos y alianzas de diferentes tipos de negocio con productoras de Bogotá, con productoras de Latinoamérica, con productoras del suroccidente de la región del país. La adecuación de sus instalaciones y las herramientas de producción también es otro de los propósitos que tiene la actual administración para estar a la vanguardia de los grandes medios de comunicación. Recientemente ampliamos el estudio número uno, ganamos alrededor de 16 metros cuadrados, estamos en un proyecto muy interesante de renovar y transformar todo lo que es el teatro estudio y también de ampliar todo el segundo nivel del piso técnico. Entonces es parte como de transformar y avanzar y evolucionar con todo lo que exige la industria audiovisual en este momento. Telepacífico tiene una alta capacidad, capacidad técnica, capacidad humana, capacidad a través de su experiencia y su conocimiento. En el segundo semestre del 2022, usted no se podrá perder la oferta de entretenimiento que prepara el canal. Viene el Mundial de Atletismo, el cual venimos trabajando directamente con World Athletics. Cada proyecto que impulsa el desarrollo de la industria sigue posicionando a Telepacífico como el medio de comunicación de mayor credibilidad y confianza. En los departamentos de Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Nariño.